de la policía nacional y en este momento se acerca a los niños y a las hermanas que están al costado de la puerta de la Nunciatura Apostólica y que esperaban ansiosos este momento de la bendición de Francisco. Escuchan unas palabras, el Papa saluda y bendice a los pequeños y a sus niños del hospital del niño de San Borja quienes vienen luchando contra el cáncer y cuya ilusión y alegría es evidente en este instante histórico y conmovedor para ellos. El Papa se da un momento para saludar y bendecir a cada uno como lo ha hecho cada vez que regresa aquí a la Nunciatura Apostólica donde él descansa después de sus largas jornadas aquí en el Perú. Y justamente el día del Monseñor Nicolás Girasoli había anunciado que cada tarde estaba destinada a un grupo para que el Papa le dé la bendición. La primera noche fue los jóvenes. Los voluntarios, ¿no? Así es, los jóvenes, los voluntarios, la Guardia Papal que ha trabajado todas estas semanas para el arribo del Santo Padre. La segunda noche era para las familias y esta tercera para personas que tuvieran algún tipo de problema de salud. Ahora, en el caso de la segunda noche se aprovechó para poder recibir a cerca de 10.000 pobladores de Manchay que llegaron en peregrinación a ese punto, justamente aquí en la Nunciatura y el día de hoy para enfermos. Y también lo que se dijo es que iba a haber un encuentro con mendigos. Dijo que se iba a dar un tiempo para poder tener también, aunque sea unos minutos, algún encuentro con los mendigos, con los más desposeídos. Porque como bien se ha señalado Padre Vázquez, eso es lo que el Papa Francisco ha priorizado en todas sus visitas, no darle la espalda a los que menos tienen. Sin duda. No había escuchado esto último, pero no me extraña. Sin duda el Papa tiene muy claro la cercanía con las personas más desposeídas y sobre todo, claro, primero por cercanía y solidaridad, pero también para que nosotros caigamos en la cuenta de esas poblaciones invisibles. Ahí está conversando con los familiares de una persona que tiene un problema de salud y no puede con las lágrimas. Lía, esta postal es muy significativa de la visita del Papa. Y en la ley, esta postal es muy significativa de la visita del Papa.